Mala mía, si tú estás buscándome juego Un día te dejaré mirando hasta el cielo Mala mía, si tú estás buscándome juego Un día te dejaré mirando hasta el cielo Se pone coqueta, que hasta el novio ni lo respeta Como ella se mueve, siempre hace cosas que no debe Se pone coqueta, que hasta en las fotos me etiqueta Como ella se mueve, siempre hace cosas que no debe 7 de septiembre, ahora es a las 6 Pa' tu casa y Netflix, solo a darle play Era mexicana, me dijiste wey Mejor que mi novio, si tú que lo haces Y empezó el contacto, nos fuimos al otro cuarto Tú eres una novata y te haces a mami para hacer sensato Mami, ¿por qué a ti te parto? Llámame que soy tu gato, yo no te bote Porque hermosa en México, soy tu gato Se pone coqueta, que hasta el novio ni lo respeta Como ella se mueve, siempre hace cosas que no debe Se pone coqueta, que hasta en las fotos me etiqueta Como ella se mueve, siempre hace cosas que no debe A ella le gusta el ron ron, el olor de la gasolina Yo no soy Anita, pero soy tu medicina Boom boom, hey mami, como el disco suena Se pone bien rico pa' que la cosa esté buena Pa' que la cosa esté buena Y con ese estilo que tú tienes nena Chicas, suplame la vela Paso el cementerio, pero te entierro todito un poco más No lo extrañaste, toda la noche contigo Hoy piense que la pasaste Vamos pero a repetirlo otra vez Mala mía, si tú estás buscándome juego Un día te...